Mañana es un día muy especial para mí y para la familia, en el sentido general. Pero yo soy de Bravo, soy una persona acostumbrada de chiquito a pegarmele a la teta de la vaca. Ok, pero explíqueme, mañana no hay vaca, explíqueme que usted va a cenar mañana. A mí hay que prepararme a mí solo, a mí solo, una pierna de la de atrás, de un machuelo grande, un barraco grande, nadie que un puerquito chiquenoño, no coma jamás. Medio recimo de Dominica, ocho pedazos de ñame. Pero presidente. Y un galón de leche. Pero es que usted va a invitar a la gente a cenar a su casa. No, eso es para mí solo. Pero es como Leonelito, es que tú no viste, hay un pejado de bizcocho, por ejemplo que no, tú lo viste bailando, tú lo viste bailando, sin ánimo. No le diga a Leonelito. No, que un tío de él se llamaba Leonel. ¿Cuál es lo mejor de los dos? No, pero yo, tú me viste, tú me viste, tú me viste, lo vi perreando, lo vi perreando. Muchas gracias, presidente. Hoy no podemos entrar en otros detalles porque me faltan dos llamadas importantes. Rosa, dame la yuca, Rosa. Vamos a llamar. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas. Buenas. ¿Con quién hablo, por favor? Carlito París. Hola, Carlito, ¿cómo estás? Bien. Felicidades, clasificamos anoche, Carlito. Yo sé que tú estás gozando. Ay, amiga él, amiga él. ¿Por qué eres un escogidista firme? ¿Dónde está Iván? Iván está hoy haciendo el papel de Santa Claus. Me dijeron que estás repartiendo cajas. Sí, Carlito, yo tengo interés en hablar con el presidente para saber qué cena el presidente de mañana 24. Presidente, a ver, a él, amigo suyo. No hay duda. Salud, buenas. Buenas, presidente. ¿Cómo está, Abigail? Bien, bien, ¿y usted? Feliz, contento. Ajá. ¿No va a firmar algunos decretos, presidente, de regalo navideño? No, para febrero. Te tengo a ti ahí. ¿Tienes a mí en la lista? Claro. Qué bien, presidente. Presidente, quisiéramos saber, ¿qué usted cena mañana 24 de diciembre? Una avena. ¿Una qué? ¿Cómo una avena? Una avena. Pero eso no pega, presidente. Bueno, yo soy de poco comida. Ajá. Y en mi casa no se hace cena porque estamos por los pueblos repartiendo y entregando. Mañana voy a cenar con una familia humilde. ¿Pero usted no puede ir con una familia humilde a llevarle avena? ¿Cómo? ¿Usted no puede ir? ¿A llevarle avena a una familia humilde? Pero una avena me cae muy bien. Bueno, presidente, gracias, presidente. Bueno, señores. Y la bebida mía, que lo sepa el pueblo, es un galón de vino de Neiva. ¿De Neiva? Y me dura un año. Muy bueno. Presidente. Adiós, amiga. No, no, a mí me conta, presidente, que a usted no le gusta la bebida alcohólica. Bueno, aquí hay un neivero, ¿eh? Feliz día de Nochebuena. Sí, 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 señor. Presidente, todo atento porque aquí viene la estrella del país. La estrella internacional que va a estar en este show. Así es que todos los presidentes que han hablado, que estén atentos porque viene... ¿Otra llamada? Me va de afuera, ¿eh? Ay, 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 ay. ¡Fello! Oye, fello. Esta noche amanecemos. Pero fello. Emanecemos para el día. Fello. Pero es con lo presidente, fello. No, yo también aspiré a... Y que... No pude ser presidente. Bueno, pero ¿qué usted cena mañana ya? No, mañana me hay que prepararme a sopao. ¿Por qué? De conejo. ¿Por qué? Yo me voy a sopao de conejo. ¿Por qué hay que hacerle una zapata al Romo? el show sale para todos